La parcela en desuso que perteneció a la promotora Prasa podría acabar siendo propiedad municipal. El alcalde José María García Urbano ha avanzado en una entrevista concedida al programa El Despertador de Radio Estepona que la parcela ya no es de Prasa, sino de una entidad bancaria con la que el ayuntamiento ha iniciado contactos. Quedan muchos retos por delante. Por ejemplo, la parcela de Prasa, donde se construyó aquel hotel que luego demolieron en el puerto, ya no es de Prasa, ahora es del Banco de Bilbao. Pues ya he tenido varias conversaciones y, bueno, pues esto lo anuncio por primera vez en radio, ¿no?, y a la ciudad de Estepona. Estoy en conversaciones con este banco para intentar que esa parcela vuelva a la ciudad de Estepona, se recupere por la ciudad de Estepona. Si fructifican estas gestiones, el planteamiento del alcalde es que se pudiera ceder esta parcela a la Administración Central para ubicar en ella un parador nacional. Una vez que lo tengamos, una vez que sea del Ayuntamiento de Estepona, plantear a la Administración del Estado que se haga un parador nacional. No estoy diciendo que se va a hacer ya un parador nacional en Estepona, que no me gusta confundir a nadie. Pero sí estoy diciendo que estoy dando todos los pasos necesarios para que la ciudad recupere esa parcela, que es un sitio impresionantemente bueno, donde se puede construir un edificio por debajo de la cota de la carretera, para que no moleste a nadie, para que no se quite las vistas, y se lo voy a ofrecer después al Estado a ver si pueden hacernos un parador nacional. Lo dejo muy claro. Esto no es una promesa, es un intento y un reto que me he propuesto. Lo voy a intentar en los próximos dos años. La parcela se encuentra en desuso desde que en 2008 fue derribada la estructura de un edificio. En los últimos cinco años ha permanecido abandonada y sin ningún proyecto para ejecutar en ella, pese a su estratégica situación en primera línea de playa junto al paseo marítimo y a pocos metros del puerto deportivo.